Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el que era a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer Hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecían canto de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado aquí Sino es que aquí no suena nada bueno Sentía un fuego que me acariciaba el alma Y me convenciaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía también que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos y se las metas en segundo plano Claro que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y poner sobre un conibri Sí, los árboles cantaban jazz O tal vez blues o quizás paz Tal vez algo más, caminaba en el mar Podía parar el tiempo, acelerar, repetir Con un simple movimiento Podía quitarme en la vida y nacer de nuevo Porque al paradiso entendería No sería tan bueno, era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto O si lo perfecto me asustase El hecho es que por un instante entré en razón Y no estaba soñando, no estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti Estando dentro de ti Vanando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a enviarte un mes en mi ¿Cómo no piensas que el caja perfecto? Ya que hay seis mil millones de manos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pajea me acelerabas el miocardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Besaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua observa tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Peñabas por el derecho en el gine Que posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explotarme porque parecía Ibas a llorar y yo tocándote Como quien se tira por la mañana Y hace ruidos de placer al hacer que nada en la cama Sofran las palabras Debería callarme ya Y hacerte el amor despacio Ocupando este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, he escrito pa' ti, he cantado a ti Cualquier obra que es tipo que termine en ti, si A través de mis ojos tu te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Que vienes con sed de abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran viva Aterrizando a las nubes de trampolines Fueron tus celos los que usé como almohadines Y hasta que se termine esta corta canción No olvidaba decirte Que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a decir te vas en mi Como dos piezas que cajan perfecto Y aunque hay seis mil millones Humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo queda una hembra en su complemento Por eso esta es natural querer querernos ¡Ara!